Felicidades en este día, que tu destino te brinda siempre, felicidades Que el orgullo de mi chapa, hable siempre tu corazón, te amigabas con tu vida, gloria colchurada por la realidad Desde que soy, también reciba, un tierno beso de felicidades Felicidades a las comunidades generales de la costa, a las comunidades generales de la costa Felicidades en este día, que tu destino te brinda siempre, felicidades Que el orgullo de mi chapa, hable siempre tu corazón, te amigabas con tu vida, gloria colchurada por la realidad Que el orgullo de mi chapa, hable siempre tu corazón, te amigabas con tu vida, gloria colchurada por la realidad Que el orgullo de mi chapa, 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 hable siempre tu corazón, te amigabas con tu vida, gloria colchurada por la realidad Que el orgullo de mi chapa, 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 que que hoy se viste de fiesta a patronales. Sonido potencia desde los días de Power Benz, en vivo la misma banda, seis calambres patronales, o no nos han mirado. ¡Señores! ¡Viva! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí está lindo, lindo, lindo! ¡En tres, en tres, en tres! Hoy en su aniversario el Club Testo Seguro. ¡Gantámoslo! ¡Felicitamos con mucho, cariño! Es un baile de la justa Caraguata, mi pueblo. Es un lucre de poderos, mi herida y mi pasión. No hay lo largo de la afición, que el cantiga y te prefieres. Y tu enigma es tu reina, te refira esa canción. Nosotros es tu reina, te ofrecemos cada día, esperanza y alegría, renovando la ilusión. Por doblada y corazón, por tu pobre inconveniencia, por tu juro y decencia, tu mereces el cantor. ¡Oh, mi señor! Ese bolero y su feliz adivinoritario Esta prestigiosa ciudad En el fútbol En mi barrio de la costa, carabaza, en el pueblo En mi cumbre de mi hombrero, mi alegría y mi nación En el nombre de la atención, que te albira y te refieres Y en mi cumbre de mi corazón, que te bendiga esta canción Gracias a tus besos, mi herrero, por meternos cada día Esperanza y alegría, renovando la ilusión Por tu larga y corazón, por tu nombre y competencia Por tu humo y decente, la buena empresa canta ¡Oh, mi señor! Para Guajajay, para Guajajay, ¿dónde está? Aquí en la comunidad de San Blas ¡Oh, mi hijo de la ciudad de Reyes, de Paraguay! En la misma banda para toda su gente En la misma banda para toda su gente En el nombre de la querida Manzono Y, en suña Faz적으로, su familia automatizada en primer lugar de marzo Inteligщё ráneros un interprime Los amigos de San Fiorello presentes ¡Vamos, Udito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Udito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Udito! 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 Bienvenidos, bienvenidos a los amigos que van llegando a despedir todos nosotros el paquete de nosotros. ¡Gran, ganos! ¡Gran, ganos! ¡Gran, ganos! ¡Gran, ganos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De nuevo. vivencivamente González los amigos de las aso de jinetes juguapoy que está en presencia 6 de enero juguapoy carahuatay muy bien seguidamente vamos a presentar a los amigos de la asociación de jinetes hermanos el gonzález el querido papagua su como siempre al frente de este batallón de grandes amigos profesionales de la rienda cordillera el querido Lorenzo gonzález cinto cannot be sabrito integrante por ahí el amigo ramón gonzález también toda la gran familia colecte el 18 de octubre para recibir a la comitiva grande de los hermanos González. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, seguidamente vamos a recibir en el Amado Verde a una destacada amazona y toda la delegación, la asociación de jinetes de Granja Joel y Andrés de ese potrerito primero de marzo y solicita una capela, la reconocida amazona Miguelina Ruiz y este a capela y la misma mamá. Se comprenderon, daños de la edad, la escurrición de los remorados, la llana el curado, la llana el curado, la llana el amazona y el copal. Se fue a recorrer, se comprobisó y que no te dejan a catequés, aquí me miraron de ser ramazón y que no te dejan a catequés. Te hice la email y me tumbó, y lo alltså quizás me miraron de ser ramazón y que no te dejan a catequés, aquí me miraron de ser ramazón y que en las salidas, como la cantada y se mataron a catequés. Subtitulado por Jnkoil Te ha sentado su conducción a mi cara y que no sea por mí La celeste igual a mi cariño, yo te haré como ahora se huir Que mi caitepeca la tocantejo, yo como se llama la pala Porque canteco y el pepeco antes, vamos a recortar a buscar Hola, un abrazo a mi querida amiga Miguelina Ruiz A destacar a la zona de Potrelito, 16 de abril yo hoy metemos a mi querida Miguelina Sí señor, sábado 16 de abril su feliz aniversario en Potrelito 1 de marzo Donde vamos a estar con la inclusividad, marcando presencia desde Radio Caraguata FM Ya destacamos la presencia del querido gran amigo, un hijo de General Genes Fanático del Club 13 de febrero, ya está el querido amigo Héctor Lespe Ya está el querido amigo Tulí, ya está nuestro gran amigo Ginete Navegante El querido amigo Víctor Contreras Bienvenido, mi gran amigo Héctor, se da a lo de Sá Lo de Sá, llegó, veía con pura, ahí se da, se puede a lo de Ya viva, pisa, ya comparti, paño, día, cuera, pajana Y tendremos allá preparando su bebé de 13 de febrero Bueno, para seguir recibiendo a los amigos Ginetes en este gramado verde En este reconocimiento, preparamos una capela para recibir a los amigos La Asociación de Jinetes San Marcos, el querido Enzo Jiménez, el matador El querido Hugo Esquivel, el querido Cristian Y el de Acapela, Asociación de Jinetes San Marcos Y suena para todos ustedes De con ese amor, de con ese vida De con ese bronce, lo cantero, caer De con caer, tiró ese corazón, cara Felicito, tengo una fea y fe La Asociación de Jinetes San Marcos, el querido Enzo Jiménez, el matador El cantador La Asociación de Jinetes San Marcos, el querido Enzo Jiménez La Asociación de Jinetes San Marcos, el querido Enzo Jiménez La Asociación de Jinetes San Marcos y el querido Enzo Jiménez Las voces de Jinetesan ¡Govicito, Jinetes! Muchas gracias, muchas gracias a su presidente San Marcos, 8 de octubre ya investimos en la fecha marcada nuevamente para el aniversario de la Sosa Marcos en San José Obrero, el 8 de octubre Muy bien, vamos a recibir también a la Asociación de Jinetes, Rancho SS, el querido Néstor Agüero que trae presencia a P30, así de mingas, así de mingas, hoy en uruguay no hay paisaje y va a ir a puraje y polka paraguaya en el estilo de la misma banda, adelante Rancho SS Ay, no te hace perdonar, mordita catadora Oh, aparenteco la olza, la llorza, bosca Ay, no hay una gran parte, mi vida, mas... Oh, a tu otro, quien amante, oh, del celebro de amor Hoy resuceré con él, tu desprecio hay que ser Si ahí me va con la espera, hay más más dulce de ti Al pegará que llanto, en un olvido y desgraciado En mi vida de soldado, se lo cambia por tú Mala vez de contar más, ya puedo hacer el ejército Tal vez sea merecer, el desprecio me di Si se me nota así, tengo el mundo desgraciado Y por todo despreciado, hay ganas de sentir Al pegará la hora, arreglará los sufrimientos Aunque el huevo sea tonto, mi caso no comprende No se nos queda el ejército, el gasúma no ayudado Como ande el semón dorado, da así que la torre Muchas gracias Héctor, gracias a Radio OSS Por esa presentación, aquí en esta fiesta patronal Muy bien, vamos a recibir también Al querido gran amigo Ramón Amarilla Con un gran éxito En Fira y Epoquetí High Adelante Ramón Amarilla Adelante Ramón Amarilla Adelante Ramón Amarilla Adelante Ramón Amarilla ¡Vamos! Muy bien Muchas gracias Ramón ¡Qué espectacular la misma banda! Bueno quiero saludar a mi querido amigo Zisto González Oye, ¡está algo que cae En músico Oja, mocato, ya ya se están viniendo hipo por año. Oye, tenéis músicas aquí a la paisajina. Éxito rotundo de la misma banda. Nos pintamos hacia acá, güey. Para Cinto González. ¡Suna! ¡Adiós, Cinto! ¡Voy con cara! ¡Voy! ¡Voy con cara! ¡Adiós, Cinto! ¡Voy con cara! ¡Adiós, Cinto! ¡Voy con cara! Se va a Carangüe Se va a Carangüe Se va a Carangüe muchas gracias, muchas gracias gracias a la misma onda espectacular, bueno queremos según el listado estamos terminando algunos amigos que todavía no ingresó, pueden levantar la mano podemos ubicarlo también para que podamos darle a mi pinta libre y bueno, quiero saludar también a un gran amigo fanático del Club 13 de Febrero y hoy estamos celebrando también el aniversario del poderoso Club 13 de Febrero saludable y darle la bienvenida aquí en su virilidad tierra al querido Héctor Lesme con este himno de 3 de Febrero suena la misma banda para el amigo Héctor Lesme el nombre de la función que te admira y te refiere tu rey y tu hermosa de la luna esta partida gracias a tu hermosa de los dominados cada día esperanza y alegría renovando la ilusión con tu hogar y corazón con tu poder de competencia con tu futuro y deseo cada vez en este estado nämlich grande y celeo XYJ de los dominados cada día con tu poder y vuelo que tiene que llegar es esta partida en éxito es ли luna esta partida al ض six de r Tex que no te siga y te detiene un anillo en donde se te dedica esa canción de la que cree que te queda con mi canto cada día el corazón y el río renovando la ilusión un anillo en donde se te dedica esa canción por tu grupo y desde la joven en este campeón espectacular, espectacular ahí el saludo musical que estamos dedicando a los amigos y bueno queremos saludar también a un gran amigo Ginete Navegante que se vino desde Alfonso Central un gran amigo para compartir con nosotros el querido amigo Víctor Contrera saludos muy especiales a los amigos solenses que están compartiendo con nosotros y con ese gran éxito queremos saludar al querido amigo Víctor Contrera con este gran éxito de la misma banda sol de América querido Víctor Contrera sol de América mi niño sin caballo bro un gran éxito de la misma banda sol de América 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 por la revancha, podemos invitar el campeón. Y suena la misma banda. 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 ¡Gracias! Gracias a todos los amigos Bueno queremos saludar a nuestro amigo Gustavo Con este gran éxito El Gallo Colorado De parte de los amigos de la misma banda Para nuestro amigo Gustavo El Gallo Colorado El Gallo Colorado El Gallo Colorado Que jamás se me ha arreglado Y me ruego Que le parecen Y en la feria han pelado Muchos gallos han amado A mi amigo Lo valiente Y a mi cariño El Gallo Colorado La Buena Loca Están Se juegan Como quieras Yo le apuesto a caravillas Y se trata de jugarlas Me la ruego Con cualquiera La carrera de Tavallos Y los tanques de colores para mí Son pura vida La mujer que a mí me quiera Debe ser tu traducción Esta canción A mi medida Muchas gracias, muchas gracias La misma banda, excelente Bueno, saludando a los amigos Está un gran amigo también de Alfonso Loma Caraguataé, que se vino de los Estados Unidos Para compartir esta fiesta patronal Querido amigo Tulía Almada Vamos a dedicar este tema a Alfonso Loma Que el paraje ya oiga Suena la misma banda para el querido Tulía Almada Alfonso Loma Que el paraje ya oiga Es el hombre de Cabo Que el paraje ya oiga Que el paraje ya oiga Que el paraje ya oiga Alfonso Loma Que el paraje ya oiga y te cuento de coja en este recado de la raza se le creía todo el corazón y se convierte en tu compañera y escaso en este seco azul y la pago toda su vida se la fue a la pureza y la pago y se caiga y se querió de sangre y se le dio a ser en los costados en el centro de San Maraguay en el centro de San Maraguay y la pago y la cilindurita Y yo la meto en el sufrimiento con la esperanza que llego ya Y al pido de su otro lado ella va a seguir a mí La gozaló la cancha de la gente va a durar a mí Muchas gracias, muchas gracias a tu ti por esa presencia Bueno, este es un gran amigo Jiménez Marcar presencia siempre Bueno, para el querido amigo Antonio Paredes Un gran amigo, el pionero en los Hermógenes Paredes Hoy está presente también con este gran éxito Mi sueño dorado le queremos dedicar El Yupi Gracias Antonio Paredes Con el diseño dorado en el selva de Chile Mi verso de despedida, aunque nunca voy a dejar Dolor de su cara está en el tiempo de mi partida Hoy por fin de mi querida, Brasil es el catamar El besito maldita y yo en tu mano va a ser uchi Vamos a ver el tejer mío, joder se mueve yo Ahí está tu cabeza y acción, ya yo está en el mar de Chile Aunque vale y bajada, quiero besarse tu pasión Hay washito maldita y atleta ¡Suscríbete al canal! 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 A la vez nos ponen a ver, ahí no va a marchar a mí A la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver Con el frente y más duro, ahí acabo de hacer En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver Se va a estar bien, ya que a mí no voy a ver No voy a ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver No voy a ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver En la fecha que hay que ver, ya que a mí no voy a ver ¡Gracias! 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 entre ellos se habitan en la disputa parte 3 vengo a ver la vida ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!